Hola a todos y aquí era Miro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers Que ya no Pues ahora que ha llegado el veranito estoy viendo como os dije el otro día muchas películas protagonizadas por tiburones Bueno en realidad el tiburón es el personaje secundario porque apenas sale suelto Normalmente este tipo de subgénero del cine de terror no tiene mucho presupuesto Hay mucho cine casposo, es complicado encontrar una buena Y esta es un poquito mejor, un poquito mejor que Sharkbite que la analicé hace poquito aquí en el canal Pero no llega a los mínimos para probar y en este caso se llama Great White, tiburón blanco Que está protagonizada por Katrina Bowden y que da pena porque podía haber estado bastante mejor Ya que los personajes tienen bastante carisma, los actores están bastante bien dentro de lo que les dan El guión tiene cositas interesantes pero precisamente lo que falla son los tiburones Lo que normalmente suele ser la estrella de la función Es como hacer un parque jurásico y que el tirarrosaurio Rex pues no luzca Y eso es lo que ha pasado, entonces me ha dejado ahí una espinita un poco clavada Pero os lo cuento bien, así que comenzamos Vale, lo primero que quería deciros de Tiburón Blanco, Great White Es que nos narra la historia de una pareja donde ella está embarazada Oh, cliché al canto Y entonces tienen un pequeño negocio que no les va demasiado bien Y lo que hacen es llevar a gente a entornos paradisíacos con su pequeño hidroavión Entonces claro, la empresa les va mal, tienen todo ahí invertido Pero es que ahora van a ser padres Entonces van a gastar muchísimo más dinero Van a tener muchos gastos Y si es niña, más Porque todos sabemos que una niña gasta más que un niño Porque es más cara la ropa, es más cara la peluquería, etc, etc, etc Aún no sabemos del sexo del bebé porque ya está solo de dos meses Pero la verdad es que se les puede venir una muy gorda encima ¿Qué ocurre? Que en ese momento justo cuando están bastante desesperados Reciben una llamada y entonces hay una persona que les contrata Para hacer una excursión a un sitio concreto Contratando su hidroavión Y entonces ellos están como muy contentos Como si eso ya fuese a resolver todos sus problemas Y te quedas como, pero es un viaje Quiero decir, ¿cuánto te pueden pagar por contratar un hidroavión? Mil dólares, mil 500 dólares Es que con eso no tiras ni un mes Quiero decir que, no sé, están como excesivamente contentos Para una cosa que parece que tampoco les va a solucionar mucho la papeleta En ese momento que estaban hablando de gente que busca perlas Y además digo, aquí hay un tesoro por ahí escondido Y entonces eso va a hacer que ellos intenten conseguir una fortuna Para poder resolver su futuro Pues no, la película no va por ahí Aunque te suelta como pequeñas pistas de que puede derivar en eso la historia Cosa que al final nunca ocurre realmente Entonces ahí queda como raro Porque sueltan ideas que podían estar bien Pero luego no las desarrollan Entonces, bueno, resulta que los que le han contratado Son un matrimonio Y ella es la nieta de un buceador japonés muy famoso Que sobrevivió allí al ataque de un tiburón años atrás Y entonces quiere ir, ahora que ha fallecido su abuelo A depositar las cenizas Y que descanse con el resto de sus compañeros Que sí que fallecieron allá ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en esa pequeña playa se encuentran el cadáver de una persona Que ha sido devorada por un tiburón Entonces vemos los restos, las mordeduras Y encuentran su teléfono móvil Entonces cogen con el dedo y desbloquean el teléfono Y no sé yo Pero entre el tiempo que llevan el agua Lo arrugada que está la piel Lo carcomida Y que no tiene temperatura Yo no sé si realmente la gente ha pillado el concepto de cómo se desbloquean los teléfonos No es por la huella dactilar Tiene otra serie de cálculos matemáticos para poder desbloquearlo Pero bueno El caso es que de esa manera descubren que hay una mujer también Implicada en ese ataque Que había un pequeño barco Y deciden salir a buscarlo Dan con ese barco Y al verlo ven que la mujer también ha sido devorada por un tiburón Y entonces el protagonista de la película También había sido atacado por un tiburón Entonces me parece un poco exagerado Aquí todos los personajes tienen algo que ver con ataques de tiburón Vosotros conocéis a alguien en vuestra vida que haya sufrido el ataque de un tiburón Yo a nadie Pero si conocéis a alguien Conoceréis a uno Máximo dos Aquí es que todos, 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 todos Han sufrido ataques de tiburón Y vale Viven en el mar Es más probable que tengan a lo largo de los años algún problemilla con estos animales Pero aún así queda un poco extrañufo Algo forzadito Entonces sufrió un ataque Y es como un biólogo súper inteligente Que estaba estudiando el comportamiento del ataque de los tiburones en manada Y a la vez también piloto de hidroavión Que es como, no casa muy bien Total que el tiburón les ataca Destroza el hidroavión y se quedan a la deriva en una pequeña balsa Y a partir de ahí es ya donde empiezan todos los clichés Y es una pena os digo porque El guión sí que me parece que es algo más interesante Que en estas películas de tiburones Los personajes no son subnormales Al menos aquí tienen matices Te importan La película se centra bastante en las relaciones entre ellos Y eso me parece un punto muy positivo Pero luego esto tenía que haber estado refrendado por unos buenos ataques de tiburón Porque eso es lo que hubiese elevado la película hasta el 5 Y se queda para mí en un 3,5, un 4 o algo así Pues es que los tiburones están fatal hechos Los ataques son malísimos No te lo crees Y es curioso porque la de Sharkbite Que todos los personajes eran odiosos Sin embargo los ataques de tiburones estaban muy bien Y estaban muy bien hechos los escualos Y aquí no Aquí se nota la falta de presupuesto Y claro, si tú no tienes presupuesto En una película de tiburones te lo puedes quitar en actores Te lo puedes quitar en vestuario Te lo puedes quitar en localizaciones Pero donde no te lo puedes quitar es en los tiburones Pues es que se ven muy tipo Sharknado Yo creo que hasta peor en algún caso Parece hecho ahí un gif Parece que están hechos con el paint O sea, como el culo Con perdón ¿Qué pasa? Que en el otro lado de la balanza Pues como os digo Las interpretaciones están bastante bien Katrina Bowden es una buena protagonista Tiene bastante carisma Se nota que es muy buena actriz Mucho mejor que el reparto de la otra película Entonces es un poco difícil Y complejo de explicar Entre las dos películas Podríamos tener una buena película de tiburones Pero realmente así tenemos Entre las dos media película ¿Por qué? Porque los de Sharkbite Se ahorraron la pasta Y el dinerito en los actores Que cogieron a los peores que había O los más baratos Que tenían a mano Y entonces claro El guión Lo mismo No se gastaron absolutamente nada Y queda muy cutre ¿Qué pasa? Que los ataques Ahí tenían puesto el dinerito El dinerito no estaba en el banco Estaban los ataques al tiburón Que molaban bastante Y eran bastante gores Y en esta Sin embargo Pues se han escatimado en eso Y entonces tienes Unos actores mejores Unas mejores localizaciones Unos mejores planos Un bastante mejor guión Y sin embargo Los ataques son Muy pobres Muy sosos Y muy repetitivos Y hay una parte de la película Que se hace muy lenta Que es cuando están A la deriva en la balsa Y se tiran ahí dos o tres días Y es como bueno Que pase algo Que les ataque al tiburón Y realmente nunca llega a atacar Porque las ocasiones En las que aparece Están contadas con cuentagotas Porque es que no había presupuesto Si cogemos los ataques de la primera Y los personajes E interpretaciones de esta Pues hubiese estado bastante bien Y podríamos tener una película aceptable Sigo la búsqueda En este verano De encontrar una buena película De tiburones Por favor Si habéis visto alguna Decente últimamente Recomendadmela Porque estoy bastante deseoso Siempre que salen Squalos Ya os digo que yo pico Las veo todas Pero realmente Esto es como El cine de terror en general Que es que hay mucha morralla Que tienes que ver Como 10 o 20 Para encontrarte con una buena Y en las de tiburones Yo creo que el porcentaje Es hasta algo peor Que tienes que ver 25 películas Para ver una que digas Ostras Esta está bien Y de esas 25 Igual encuentras dos Que dices Bueno Regulinchis En este caso Esta es Regulinchis Pero para abajo O sea No llega ni siquiera a decir Bueno venga Para pasar el rato No Me ha costado bastante Eso si Y hasta la parte final Que os digo que siempre Lo que me gusta de estas películas Es como acaban con el tiburón Que parece que son bastante originales Y no se repiten mucho Pues en este caso Estas dos películas Si se han copiado bastante Porque la forma de acabar con él Es bastante similar No es idéntica Pero se parece Entonces bueno No hay mucho nuevo Bajo el sol Si no tenéis nada mejor que hacer Podéis darle una oportunidad Pero ya os digo Que creo que es mejor Que invirtáis Vuestra hora y media En ver otra cosa Que pueda ser Mucho más Instructiva para vosotros Así que hasta aquí Mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto chicos Adiós